En 2006, cruceño, tarijeño, bandino y veniano, elegimos el camino de la autonomía. No a la autonomía. ¡Autonomía! ¡Autonomía! Esta actitud arrogante, soberbia, de doble moral. ¡Autonomía! ¡Autonomía! Y por eso es un oportunismo barato, es un oportunismo, no es cierto, dañino para el país. Autonomía no es ninguna independencia. No a la autonomía. Autonomía no es separación. No a la autonomía. Autonomía no es división de nuestra querida patria. Se está usurpando la voluntad popular, es decir, ese derecho que han tenido los ciudadanos para decirle no a la autonomía. ¡Autonomía! ¡Autonomía! Aquí que no nos vengan a meter esa cantaleta autonomía. Autonomía es cuando todos decidamos. ¡Autonomía! ¡Autonomía! Fíjense la arrogancia y la impostura en sus spots ante las ciudadanías cruceñas. No se puede vivir con tanto veneno, la esperanza que me dio tu amor no me la dio...